...nada, pensando en tu belleza, loco, voy a parar. El insoño es mi castillo, tu amor será mi amigo. Y hasta que no seas niña, no viviré en paz. Voy a llevarlo así, tu novio, pequeño y nuevo esposo. Y sé que él no te quiere, por su forma de hablar. Además tú no lo amas, porque no da del día. No sabes cómo proceder, como lo haría yo. Pero ten de paciencia, porque no es competencia. Por eso no hay motivos para ir respetar. Mira! Muy bien. No, 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 no. que le gustaba, y le di una mirada, un pal de palabritas, tu número medio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no C'est une transition